bienvenidos al gadget de la semana pues este es el gadget de la semana el poco x5 pro y la marca se encargó de llamarlo el smartphone ganador gracias a todas sus características en comparación con la competencia de la misma gama por ejemplo la pantalla que es una flow amoled con una tasa de refresco de 120 hertz compatible con hdr 10 plus y la tecnología dolby vision también ostenta una gran batería de 5000 miliamperes capaz de soportar un día completo y adhiriendo la ecuación la carga turbo de 67 watts se hace la combinación perfecta pero que hay del arreglo de cámaras pues el poco x5 pro ostenta un arreglo de cámaras con un sensor principal de 108 megapíxeles acompañado de un ultra wide de 8 megapíxeles y por último un macro de 2 megapíxeles pero no podemos dejar de lado la cámara de selfies la cual es de 16 megapíxeles pero claro que también hay un rendimiento ganador gracias al procesador qualcomm snapdragon 778g obviamente ya con la tecnología 5g acompañado de 8 gb de ram y 256 gb de almacenamiento interno si les gustó este tipo de contenido no nos olviden seguir en todas nuestras redes sociales como gixila punto tec